Corro, me tiro, me lazo al vacío Me arrasan preguntas y dudas absurdas ¿Dónde quedó esa fuerza que tenía antes de conocerte? Eso es todo lo que quisiera saber Y si no lo sabré, quiero ver ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? ¿Cuánto de esta oscura noche quedará? En medio del cielo comienza mi vuelo Dudas absurdas me arrasan preguntas Veré salir el sol esta mañana ¿Serán todas y la semana? Eso es todo lo que quisiera saber Y si no lo sabré, quiero ver ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? ¿Cuánto de esta oscura noche quedará? Cierro los ojos, vuelo a cielo abierto Y en un latido diviso el desierto Mi lugar de siempre querido septiembre ¿Será que puedo encontrarte? Eso es todo lo que quisiera saber Y si no lo sabré, quiero ver ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? ¿Cuánto de este oscuro viaje quedará? Cuánto de esta oscura noche Cuánto de esta noche oscura Cuánto de esta fuerte y de esa oscuridad Cuánto de esta fuerte y de esa oscuridad